Así es, uno de los tantos países que implementó esta idea de nacionalizar los alimentos, entre comillas. Maduro, por supuesto, es el caso más reciente. Vos nombrabas otro, nombrabas Cuba, nombrabas la Unión Soviética, yo te agregaba la China de Mao. Mao a quien veneramos y a quien hablamos. Sí, sí, ahora somos maoítos de la última hora. Ahora somos fanáticos del Partido Comunista Chino. Todas experiencias que dejaron hambre, miseria y mucha muerte alrededor de esos países donde implementaron estas políticas. Pero en Venezuela, no hace tanto tiempo, escuchá lo que decía Maduro y cómo anunciaba este delirio. Se trata de la creación de una empresa gran comunal de producción y distribución de alimentos. Bueno, eso terminó en una hiperinflación de 1600% anual, ¿no? Una pobreza de... Una pobreza del 90% y millones y millones de venezolanos escapando, gran parte de ellos a la Argentina.